Asensio lo tenía claro desde antes de empezar el encuentro, tenía que ser importante, tenía que seguir convenciendo a Lopetegui de que él es el mejor fichaje y en el primer minuto de partido lo demostró, aprovechó el pase perfecto de Bale para definir como un delantero nato. Una posición nueva para él, pero en la que ya ha marcado tres goles en esta pretemporada, el madridista que más tantos ha anotado. Anoche volvió a formar delantero junto a Benzema y Bale. Se ha convertido en su mejor acompañante. Los tres se movieron por toda la zona de ataque sin tener una posición fija, volviéndolo acá a la defensa de la Roma durante toda la primera mitad. El Balear con su talento aportó movilidad, verticalidad y peligro. Jugó 56 minutos hasta que fue sustituido, pero en ese rato volvió a dejar muy buenas sensaciones. La marcha de Cristiano deja un hueco en el once que si finalmente no se ficha nadie, podría ocupar Asensio. Dejaría de ser un revulsivo para tomar un rol más importante, como lo ha hecho en esta pretemporada. El media punta tiene la confianza de Lopetegui. Se entiende cada vez mejor con Bale y Benzema. Y cada día tiene más gol. Algo que sin Cristiano hace mucha falta en este Real Madrid. Donde Asensio sigue peleando para dar un paso al frente. ¡Falla! ¡Falla! ¡Vamos allá otra vez! ¡Falla!